Doña Lisbeth Loy Campoasón, también es una reserva que creo que nos puede ayudar a resolverlo de mejor manera. Al permitir en esta ocasión que el dictamen tome en consideración a las madres adoptivas con los mismos derechos que a las madres biológicas, en México resarcimos un acto de discriminación sobre estas mujeres que por razones diversas de la naturaleza no les ha sido posible ser madres. Cuando a una madre o a un padre, porque también ya aprobamos el derecho a la licencia de paternidad, cuando a una madre o a un padre biológico le ponen en sus brazos al hijo que por nueve meses han anhelado y que una madre ha llevado en el vientre, su mente y su corazón solamente quiere ocuparse de ese pequeño ser amado. Con mayor razón, cuando a un hombre y a una mujer les entregan por primera vez al hijo que por años han anhelado. Lo normal es que ocupen su tiempo en amarlo y en atenderlo. Es por ello que proponemos modificar el artículo 170, fracción segunda bis, otorgándole a las madres y a los padres adoptivos la licencia por maternidad o paternidad de seis semanas o de cinco días con goce de sueldo. Ese reconocimiento legal pone a México como un país más cerca en acortar esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, adecuando nuestro marco legal a lo contenido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, por sus siglas en inglés, CEDAW. Y finalmente, lo que los estados en materia familiar en práctica han logrado, ahora la ley lo protege. Al trasladar del ámbito familiar al ámbito laboral este derecho, este derecho de igualdad entre madres y padres, sin importar el origen de la maternidad o paternidad, México crece y se disminuye la discriminación hacia las mujeres. Hace muchos años que en las actas de nacimiento no se discrimina si el menor es biológico o es adoptivo. Por ello, celebramos que en esta ocasión la Ley Federal del Trabajo no discrimine más a las mujeres de México en términos de maternidad adoptiva o maternidad biológica. Mi bancada, la del Partido Revolucionario Institucional, se suma a esta moción y agradecemos el apoyo de todas las bancadas. Es cuanto, señor presidente. Bueno, gracias. Coinciden las dos propuestas. Ya no pregunto si se admite discusión.